hola qué tal amigos cómo están espero que estén bastante bien yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo vídeo hoy nos encontramos al interior de el periférico sur con dirección al centro y de qué va este vídeo bueno ya llevo unos días con la crossmax 250 aproximadamente ya una semana y todavía me va a quedar otra semana pero pues les voy a dar mis experiencias porque es la primera vez no la segunda vez que manejado este tipo de motos por un largo tiempo las doble propósito y quiero darles mis impresiones si es diferente tener una doble propósito a una naked o hasta una deportiva obviamente eso ya lo veremos en un futuro entonces cómo es tener una moto doble propósito en la ciudad así que pues comencemos primero que nada pues aquí están enfocadas las doble propósito como su nombre lo indica poder ser polivalentes usarla tanto en ciudad como lo estamos haciendo y también usarla en caminos un poquito más difíciles que motos pues normales no lo harían tan fácil o hasta no podrían hacerlo no por ejemplo no podrías meter una r6 un camino de tierra y lodo porque pues no eso no es su hábitat no la suspensión está diseñada para la pista no podrías meter una bueno una de estas iguales ya para el mitad de circuito no pero tampoco es su hábitat natural a menos de que la haga super moto pero entonces no es el chiste y esa es su virtud no que puede traer la reglas aquí en ciudad y también pues pues salirte del camino para divertirte un poco no que ojo 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 esta moto tampoco está diseñada para road extremo en duro y brincar a árboles y troncos no tampoco está diseñada para eso caminitos leves brincar algunas cosas unas piedritas unos montículos de tierra si lo hacen si puede y lo hace muy bien pero tampoco está diseñada para que suba un monte inclinado y hagas el rally dakar tampoco ya esas son otro tipo de motos doble propósito la agilidad es muy buena vas muy cómodo eso también quiero recalcar que muchas motos doble propósito son muy muy cómodas ok qué tal es filtrar con una de estas esta moto es más alta que las promedio y se filtra sin ningún problema a veces si te cuesta trabajo por los anguards y porque el manillar es un poquito más largo pero puedes filtrar bien vamos a pasarnos para acá lo cual en una deportiva pues a veces es un poquito complicado hacer maniobras la ventaja que estas motos tienen un rango de giro súper súper amplio entonces puedes hacer maniobras entre el tráfico pues más fácilmente no te mueves con más altura ya ven puedes hacer maniobras un poquito más difíciles ven no es tan complicado llegar a la zona segura de motocicletas lo complicado es la altura no yo que mido un 80 llego perfectamente con los dos pies entonces para mí no es tanto inconveniente pero para una persona que mida unos 70 podría ser un poco complicado pues estar bajando los pies para maniobrar pero pues es cuestión de acostumbrarse no otra gran virtud de este tipo de motocicletas doble propósito es que la suspensión es muy cómoda para andar pues ya saben que aquí en este en esta ciudad no existen los baches verdad no existen los baches tipo cráter los topes o te entonces con esta moto los puedes pasar muy muy bien no sientes tanta molestia obviamente lo recomendable es no pasar por ahí pero hay veces que se nos llegan a ir y no recientes el golpe en tu columna eso es algo muy bueno la suspensión absorbe muy muy bien entonces está perfecto ya he pasado por unos baches así medio feos y no sientes gran molestia como en una moto más normal una naked una de trabajo no sientes eso y el copiloto también se siente cómodo porque no siente esas molestias cuando pasas por las imperfecciones del camino como en este caso como si nada en otra moto si se siente todo el zangoloteo y como se mueve todo y esta moto pues tampoco la puedes inclinar no en curvas el manejo es totalmente diferente tienes que tener más cuidado por si la cuestas de más te vas al suelo entonces que tener mucho cuidado en eso pero pues esto son cosas que se pueden solucionar no poniendo unos neumáticos 70 por ciento ciudad 30 por ciento terracería y ya tienes un mejor manejo no como la xr e 190 tiene unas llantas más discretas enfocadas también al uso en ciudad y esa moto se movía muy muy bien no sé si las itálicas se muevan igual porque tienen el perfil de la llanta un poquito más bajo en cuestión de gajos y otras marcas entonces la verdad quedó quedó muy feliz con este tipo de conducción ya que me sirve en ciudad puede salir a carretera y te puedes salir a divertir un ratito en la terracería entonces son motos que recomiendo si me gusta para andar en ciudad siento que son perfectas porque absorben súper bien las irregularidades del camino los baches y los topes no van a ser tanta molestia la única desventaja que le veo es la altura para algunas personas podría ser la altura pero hay unas más chaparritas que están no pero lo chido de estas que son altas la moto filtra bien nada más si hay que tener un poquito de cuidado más con tus dimensiones pero lo puedes hacer vas muy cómodo puedes aguantar mucho tiempo sentado en esta moto y no te vas a no te va a doler el trasero como en otros modelos y hasta eso esta no es la más cómoda ella me apenas me senté en la cross mac 150 y se siente como si te sentadas en un puf el consumo de gasolina de esta moto no se me hizo tan excesivo siento que las bajas cilindradas doble propósito no gastan tanta gasolina porque su propósito principal no es correr no está su propósito no sé no es ser rápida lo que ella está enfocada es en tener torque no para poder subir esas pendientes inclinadas esos caminos de tierra poder salir de esos obstáculos no entonces esta moto no es no es para correr si quieres echarse unos arrancones con una pulsar en eso pues te va a hacer pomada esta moto no es para correr si quieres que corra más pues vas a tener que cambiar el kit de arrastre por uno pues que tenga una relación más rápida bueno más eficiente para tener mayor velocidad final y también cambiar las llantas porque pues estas no son para correr estas motos no son para correr son para pasar caminos difíciles y ojo si hay motos de este estilo que se usan en carreras pero carreras de otro estilo no son para velocidad pues y en conclusión amigos las motos doble propósito son muy divertidas te sirven para andar en la ciudad para meterte a la tierra para salir a carretera un poquito más lento pero de que sale sales la recomiendo bastante para uso en ciudad sí sí la recomiendo pero extrema tus precauciones porque algunas llantas con las que sale de agencia no tienen el mejor desempeño entonces con mucho ojo en eso pero de ahí en fuera son cómodas son divertidas y pues la ventaja es que tenemos una gran variedad mínimo aquí en baja cilindrada tenemos mucha variedad aunque muchas se parecen pero tenemos variedad de motos doble propósito no no ya pues desde esta la cross max 250 la cross más 200 pero es más 150 eso tan sólo en vento en itálica tenemos la dm 125 150 200 y 250 giro motos pues ahorita sólo tenemos la giro expulsos 200 persona muy buena moto también en honda tenemos la línea xr 150 190 y 300 creo y amaja tenemos aquí este set a 125 150 y 250 hay muchas muchas más que tal vez se me estén olvidando en este momento yo en lo personal me gustó mucho esta moto tiene buen desempeño ya la probé en las tres condiciones carretera ciudad y off road y me gustó mucho pero eso lo abarcaremos más en su review espero les haya gustado este tipo de vídeo como que lo quiero ya implementar no porque hay mucha gente que dice cómo se sentirá tener una moto de estas en ciudad ya en el futuro esperemos tener una deportiva probarla un buen rato una deportiva de diario una deportiva de alto cilindraje también estaría bien una hiper naked una moto custom entonces es una sección que quiero ir abarcando poco a poco espero les guste si les gustó este vídeo denle like y compártanlo suscríbete y pícale a la campanita para que youtube te notifique cuando yo suba nuevo vídeo compártelo este vídeo a tu amigo que tiene ganitas de comprarse una doble propósito que viene de otro estilo de motos y se quiere pasar al doble propósito mándale este vídeo para que se convenza es muy buena opción pasarte este tipo de motos claro que sí no olvides seguirme en mis redes sociales que las voy a estar dejando aquí en el comentario fijado sígueme en instagram como andysnecastillo ahí subimos cosas interesantes y te vas a entrar mucho antes que en youtube qué cosas estamos haciendo y qué motos estamos probando también pasate al bonito tiktok ahí donde hacemos vídeos divertidos y ocurrentes sobre motocicletas ahí también me encuentras como andysnecastillo y también pasate a la página de facebook andysnecastillo7 por mi parte eso es todo yo soy andy castillo y nos vemos hasta el próximo vídeo chao